Entonces, lo que queremos hacer ahora es tratar de ver cómo hacer un salto más en cuanto a los niveles, pasar del nivel conceptual al nivel físico, poco a poco vamos a ir viendo cómo hacer esta transición. Por ahora lo que dijimos es que lo único que tenemos que hacer es, del diagrama conceptual, pasar a escribir todas las entidades y sus atributos con la única particularidad que tenemos que ir agregando el tipo de dato de los atributos. Tipo de dato que después vamos a discutir, porque va a depender de la base de datos en cuestión, pero para ahí tener una idea de los tipos de datos que ustedes ya conocen. Y lo otro que es importante ir marcando es cuál de esos atributos es una clave primaria. Yo lo marqué acá en el receso como primariquí. P-K. Es una forma que se suele identificar a las llaves primarias. Me faltó esta de hecho. Bueno, plegajo ya estaba como primariquí. Bien, hasta ahora hay que hacer eso. Bien. Lo otro que tenemos que hacer, que es lo más importante de este nuevo tipo de diagramado, es ver cómo se comportan las relaciones en cuestión. Entonces vamos a ir viendo cada una de las relaciones a ver qué es lo que tenemos que hacer a nivel físico para que los datos de verdad sean lo que uno ilustró en el diagrama conceptual. Entonces lo primero que teníamos era, persona es un odontólogo. ¿Sí? Ah, de hecho esta relación, miren, no la tenemos marcada. Vamos a hacerla. A ver, la persona, ¿cuántos odontólogos puede ser? O sea, la persona como mucho va a ser un odontólogo, no puede ser dos odontólogos. ¿Sí? Y la persona podría no ser ningún odontólogo, ¿no? En el caso de que sea justamente un paciente. O sea, sería un cero o uno. ¿Y el odontólogo cuántas personas es? Y el odontólogo, si es un odontólogo, es una persona. Y es una única persona. Así que este es un uno a uno. Para el paciente pasa lo mismo. Si existe el paciente, la persona que es paciente va a ser una sola. ¿Y las personas cuántos pacientes son? La persona podría existir, pero podría no ser paciente. O sí, ¿bien? Ahí lo tenemos. Son las dos relaciones muy, muy, muy parecidas. Bueno, pasemos a analizar persona y odontólogo. ¿Sí? Que básicamente es una relación de uno a uno. ¿Sí? Siempre se analiza el máximo de cada uno. Entonces es una relación uno a uno. Bueno, veamos cómo es esto. Bueno, básicamente, para ilustrar las relaciones en el diagrama VER, lo único que hay que hacer es jugar entre las llaves primarias. Veamos qué quiere decir esto. La persona y el odontólogo. Si yo tengo los datos de una persona, que podrían ser Nicolás, Pérez, DNI1, y yo soy odontólogo, tengo un determinado QUIL, una fecha y una matrícula, ¿cómo hago yo para saber que el odontólogo es una de estas personas? O sea, ¿cómo hago yo para asociar los datos del odontólogo con el dato de la persona? Porque en sí son un conjunto de datos, o sea, todo esto es una sola cosa. Entonces, ¿qué creen que hay que hacer? ¿Cómo creen que es la forma más natural de decir que este odontólogo tiene los datos de una determinada persona? ¿Cómo creen que se puede hacer eso? ¿Sí? Tenemos. O sea, hay que vincular al odontólogo con la persona por medio de alguno de sus datos, para saber cuál es. Bueno, pero el único dato que no se repite, el único dato que nos asegura que de verdad estamos asociando con la persona correcta, si yo digo que el odontólogo es Pérez, no sé cuál de las personas es. Lo mismo si yo digo que el odontólogo es Nicolás. Tampoco sé, porque puede haber un montón. El único dato que no se repite es la clave primaria. Entonces, lo que se suele hacer es, al odontólogo se le pone el atributo VNI. Este atributo, que obviamente es entero, es lo que se llama la clave foránea, forastera sería como la traducción. Es la clave que me vincula con el forastero, o sea, con la otra entidad. ¿Sí? Se llama clave foránea, forequi, FK. Y la clave foránea es la que coincide con la clave primaria de la otra entidad a la que yo voy a relacionarme. Entonces, si el odontólogo es una persona, quiere decir que yo tengo que tener la clave foránea como clave primaria de la clave de persona. O sea, otra vez, cuando yo estoy relacionando odontólogo con persona, se hace por medio de la clave primaria de la otra tabla, y eso se le llama clave foránea. ¿Sí? Entonces, esto es lo nuevo que estamos haciendo. El odontólogo tiene la clave de la persona para poder llegar a los datos de la persona. Entonces, yo voy a ir marcando en rojo las claves primarias de las entidades, y en verde, o en algún otro color que vea, en azul, las claves foráneas. ¿Sí? Pues son las dos cosas nuevas que tenemos que hacer. Bien. Hasta acá me siguen. Voy a hacer lo mismo con el paciente. El paciente tiene una clave primaria, que es el legajo. Ahora bien, el paciente también tiene un nombre, tiene un apellido y tiene un DNI. ¿Sí? Ahora voy con lo que pasaría al revés. El paciente es una persona en cuestión, entonces el paciente va a necesitar también la clave foránea. Si yo existo como paciente y tengo un legajo, seguramente tengo un nombre, un apellido y un DNI. Entonces, necesito asociar el paciente con la persona por medio de la clave foránea. Alguien iba a hacer la pregunta, que le acaba de hacer Lucas, porque es una muy buena pregunta, es, no puede ser al revés, porque acá ustedes me van a decir, che, vos pusiste en el odontólogo el DNI de la persona. ¿Por qué no en la persona poner la matrícula? ¿Por qué no en la persona poner la matrícula del odontólogo? ¿Por qué al revés no puede ser? Está muy bien la pregunta, porque es el típico error que uno cae cuando está aprendiendo a hacer esto. Si yo tengo los datos de una persona, Nicolás Pérez 1, y yo acá tengo los matrícula del odontólogo, por ahí esta persona no es odontólogo, por ahí esta persona es paciente. Entonces, no tiene matrícula, en verdad lo que tiene es legajo. Entonces, si yo lo pongo al revés, va a haber un campo que va a estar vacío y el otro no. Entonces, el orden correcto es este, que es el paciente es el que es una persona, no la persona es un paciente. Siempre va del caso más puntual al más general. O sea, en el dato más puntual, en el dato más preciso, es el que va la foránea del dato más global. La persona es más global, el odontólogo y el paciente es más preciso. De menos a más, efectivamente. Entonces, de este lado es donde va la clave foránea. Bueno, en persona, yo necesito poner alguna otra clave. Tengo el DNI, que es la primaria. Y no necesito ninguna más, porque el odontólogo, si existe, ya sabe cuál es la persona. Y el paciente, si existe, ya sabe cuál es la persona. Y en cuanto a persona, no había ninguna otra relación más. Tenía estas dos relaciones. Así que estas dos relaciones ya están modeladas. En resumen, cuando tenemos una relación de uno a uno, lo único que hay que hacer es poner el ID, el ID no, la clave primaria, en la tabla más puntual. O sea, en la tabla menos genérica. Se va especificando más en las otras entidades, ¿no? No entendí lo que menciona Zoe. No sé si te entendí, si querés reformular la pregunta. Pero por ahora me van siguiendo con esto que acabo de hacer. De a poquito, a medida que voy construyendo, lo voy dejando cada vez más prolijo. Ahí lo tenemos. Bueno, a ver, pasemos a... Efectivamente, Zoe. Siempre en los datos más específicos, porque es mucho más específico ser odontólogo y ser paciente, va la foránea. ¿Sí? En lo más genérico, en lo más general, lo dejo como está, solamente con la clave primaria. Bueno, pasemos a odontólogo y domicilio. Que acá teníamos una relación de uno a muchos, si no me falla la memoria. ¿Sí? Teníamos máximo a mucho, máximo a muchos. Bueno, acá teníamos una de muchos a muchos. ¿Sí? En domicilio. Así que permítanme dejar... La de muchos a muchos la voy a dejar para más adelante. Pasemos a la de paciente y turno. ¿Sí? Pasemos a la de paciente y turno, que tenía una relación de uno a muchos. ¿Sí? Entonces, paciente y turnos. Paciente y turnos. Habíamos dicho que el turno era de un único paciente, pero el paciente podía tener muchos turnos. ¿Sí? Esa era la conclusión a la que habíamos llegado. ¿Sí? El paciente puede tener muchos turnos y el turno es de un único paciente. ¿Sí? Tengamos presente eso. Bueno, entonces tenemos paciente tiene muchos turnos y el turno es de un único paciente. ¿Dónde creen que va la clave foránea? Porque básicamente lo que vamos a hacer ahora es cada relación transcribirla a una clave foránea. Efectivamente. El turno es el que tiene la clave foránea del paciente. O sea, acá voy a agregar el legajo, como entero hemos dicho, por aquí. ¿Por qué va de este lado? Vamos a analizarlo. Supongamos el caso contrario. Supongamos que yo pongo acá el ID del turno, número de turno. El paciente no es el que tiene el número de turno, porque el paciente al tener muchos turnos tendría que tener acá un montón de números, todos del turno, ¿no? El turno, pensémoslo como un tiquecito que sale cuando vos sacas el turno, te mandan al mail o te dan un recibito, te dan algo que dice a qué hora vas, a qué día vas, número de ticket. Y acá, este es el importante, ¿no? Este es el que te asocia con vos. Dice quién sos vos, la persona que va a ir al turno. Entonces, la clave foránea, si teníamos una relación que era de uno a muchos, la clave foránea va del lado del muchos, ¿sí? Recordemos, pacientes, turnos, la clave foránea va del lado del muchos. En las relaciones, uno a muchos, la clave foránea va del lado del muchos, ¿bien? Lo modelo acá, y ahí lo tenemos. La parte de turno ya estaría, paciente turno ya la tenemos, a nivel de datos, tenemos lo siguiente que hay que hacer. Cada turno está asociado a un único paciente, por eso tiene el legajo del paciente, ¿sí? Al tener el legajo del paciente, yo sé qué paciente es, motivo por el cual conozco su número de afiliado, si es que lo tiene, y conozco su DNI. Y al conocer el DNI, conozco su nombre y su apellido, ¿sí? Efectivamente. A ver, sigamos. La otra relación que teníamos era que el turno, ya tenemos la relación verde, ahora vamos a la relación amarilla. El odontólogo tenía entre cero y muchos turnos, y el turno tenía un único odontólogo. Entonces, otra vez tenemos una relación de uno a muchos entre odontólogo y turnos. Entonces, ¿dónde va a ir la foránea y cuál va a ser? La foránea va a ir en turnos, porque otra vez estamos del lado de muchos, y la foránea, ¿cuál va a ser? Va a ser la clave primaria de la entidad a la que estoy relacionando, así que se va a llamar matrícula. Matrícula, que es un entero, pero en este caso va a ser la forica, la clave foránea. Entonces, acá vemos que turnos tiene dos claves foráneas, porque tiene dos relaciones, básicamente. Y es por eso que les decía que las relaciones ternarias, caternarias, o las relaciones de más de una, de más de dos entidades, después terminan no siendo útiles, porque uno, lo que termina siendo es generar claves foráneas por cada una de las entidades con las que se relaciona. Por eso que yo prefería moldear el rombo de esa. Bien, entonces ahí ya tenemos turno, paciente. Entonces, ya sabemos que las relaciones uno a uno se relacionan con la clave foránea del lado de la entidad más localizado, la entidad más puntual. Ahí se pone la foránea de la entidad más global. Y ahora ya sabemos que las uno a muchos se pone la foránea del lado de muchos. ¿Sí? Hasta ahora eso es lo que hemos dicho. ¿Bien? ¿Están siguiendo? ¿Están siguiendo? Sí, creo que sí. A ver, por ahora vimos. Entidades uno a uno, la clave foránea se pone del lado de la entidad más localizada, o sea, la entidad más puntual, la entidad más acotada, y la entidad más global se la deja sin ninguna clave foránea. O sea, la entidad general no tiene la foránea, la que sí tiene la foránea es la entidad parcial que forma parte de la global. ¿Sí? Eso en cuanto a las uno a uno. Y en las uno a muchos, la clave foránea va del lado del muchos. Si yo tengo que un paciente tiene muchos turnos, la foránea va del lado de turnos. ¿Sí? Porque es del lado del muchos. Eso es lo que hemos dicho. Bueno, pasemos a obra social. Esta parece sencilla. Obra social era uno a muchos. A ver, veámoslo. Bueno, efectivamente, habíamos dicho que la obra social podría tener varios pacientes, obviamente, y el paciente puede tener cero o un obras sociales, así que la relación es de uno a muchos. Motivo por el cual, si la relación es de uno a muchos, ¿cómo se soluciona ese problema y de qué lado va a la foránea? Del muchos. O sea, ¿de cuál? No, al revés. Va del muchos. Es una relación. La obra social tiene muchos pacientes y el paciente tiene una obra social. ¿Sí? Entonces, va del lado del paciente. O sea, el paciente es el que tiene el ID de la obra social. Efectivamente. Entonces, esto, que era la clave primaria, ahora pasa a ser la clave foránea. Por medio de este ID, yo paso a la obra social. ¿Sí? Ahora bien, ¿esto qué es? En verdad, si uno lo mira con mucho cariño, está seguramente muy ligado al número de afiliado. Entonces, seguramente el número de afiliado, o sea, en el enunciado no está claro, pero seguramente el número de afiliado ya te relaciona con el ID de la obra social. Ahora, hoy hemos visto que esto lo vamos a ver cuando lo veamos más propiamente dicho con la base de datos, pero si este número está nulo, quiere decir que no hay ninguna obra social. ¿Sí? Vamos a ver cómo se trabaja eso. Por ahora, vamos a dejarlo así, porque es el caso general de cómo se lo suele trabajar, pero vamos a ver cómo después trabajar la particularidad de que no tenga ninguna obra social. ¿Sí? Eso después lo vamos a modelar mejor. Pero por ahora, a nivel conceptual, estaría bien esto. A nivel de datos, de hecho, no a nivel conceptual. Pero acá se podría mejorar algo para aclarar que este dato podría no existir. ¿Sí? Bien. Hasta acá vamos bien. Ya sabemos, relaciones uno a uno, relaciones uno a muchos. Y lo poquito que hay que hacer, o sea, agregar clave foráneas. Y ahora viene quizás lo más interesante, que es analizar qué pasa con los uno a muchos. Con los muchos a muchos, perdón. Vamos a ver qué pasa con eso. Vamos a ver si me queda algún uno a muchos todavía, que creo que me quedan un par. A ver, sigamos. Me queda la parte de domicilio, localidad y provincia. A ver. Tenemos provincia y localidades es un uno a muchos, y domicilios y localidades también es un uno a muchos. Así que vamos de atrás para adelante. Y dejamos para el final el odontólogo que vive en muchas localidades y que cada localidad hay muchos odontólogos. O sea, vamos en este orden. Vamos de derecha a izquierda. A ver, tenemos que la localidad pertenece a una provincia y que la provincia tiene muchas localidades. Entonces, ¿cómo es lo que hay que hacer acá? Mientras yo voy coloreando. ¿Qué tengo que hacer acá? Localidades y provincias. ¿Qué pongo y dónde lo pongo? ¿Cómo lo ven? Localidades, provincias. La localidad pertenece a la provincia, o sea, la provincia tiene muchas localidades, motivo por el cual en localidad va la clave foránea de la provincia, efectivamente. Entonces, acá pongo id provincia, que es un entero, y que ahora ya no es más la clave primaria, sino que es la clave foránea, es la que me asocia con la provincia. Efectivamente, ahí lo tenemos. Listo. Ahí está. Bien. Ahora, domicilios y localidades. ¿Qué hago? Efectivamente, recordemos, domicilio y localidades. Habíamos dicho que la localidad, en esta localidad puede haber muchos domicilios, y el domicilio pertenece a una única localidad. Entonces, efectivamente, la foránea va en domicilio. En domicilio yo pongo id de la localidad, deja de ser primaria y pasa a ser foránea. Siempre del caso más puntual al más general. O sea, ¿cuál es el más general? Provincia. El más puntual, localidad. Y más puntual todavía, localidad. O sea, todo lo que viene diciendo con la persona y el paciente sigue aplicando. El dato más atómico es el que lleva la clave foránea, y el más genérico es el que no la lleva. Bueno, primaria en rojo, foránea en azul. Bueno, ya terminamos todas las relaciones uno a uno y uno a muchos. Me quedan las relaciones muchos a muchos, que son las más conflictivas, porque habíamos dicho que el odontólogo puede vivir en varios domicilios, y el domicilio puede albergar a varios odontólogos. ¿Sí? En domicilio no se puede poner la... No, porque eso no te diría nada. A ver, suponete que yo pongo acá, digo que Eva Perón al 1000 queda en Buenos Aires. No sé en qué localidad queda, porque yo desde la provincia no puedo llegar a la localidad. Sé que queda en Buenos Aires, pero no sé si queda en Anubo, en Manfield, en Temperley, o dónde. O en Bahía Blanca. ¿Sí? Entonces, efectivamente, no va. ¿Sí? La localidad ya sabe qué provincia es, entonces ahí el dato no se perdió ningún tipo de dato. Si yo voy del domicilio a provincia, perdí la información de la localidad. Efectivamente. Bueno, ahora vamos con la relación odontólogo a domicilio. Por ahí... ¿Quién fue? Ya lo perdí. Alguien dijo la relación con domicilio no podría ser con la persona, dijo alguien. Bueno, alguien lo dijo, ahora no lo encuentro. Pero bueno, esto ya lo habíamos debatido, ¿no? Habíamos dicho que si la cardinalidad entre el odontólogo y el domicilio coincide con la cardinalidad del paciente y el domicilio, podríamos hacer una relación entre persona y domicilio. Si no, lo dejamos como dos relaciones, una del odontólogo con el domicilio y otra del paciente con el domicilio. ¿Sí? En este caso, para no cambiar tanto, lo voy a dejar como dos relaciones. ¿Sí? La relación odontólogo-domicilio y la relación paciente-domicilio. Pero habíamos dicho que no estaría mal simplemente relacionar a la persona con el domicilio. ¿Bien? Así que lo voy a dejar como lo venimos trabajando, porque habíamos visto que en este caso la cardinalidad yo no la hice coincidir a propósito. Si coincide, lo podemos unificar todo en persona. Bueno, entonces, odontólogo puede vivir en varios lugares y en un único lugar pueden vivir varios odontólogos. Entonces, acá tenemos un muchos a muchos. ¿De qué lado va la clave foránea? ¿No? Ahí viene una cuestión complicadísima. Que si yo en el domicilio pongo la matrícula del odontólogo, ¿qué está pasando? Si yo digo que en Perón al 1000 vive el odontólogo 1, ¿cómo hago para identificar dónde vive el 2? A ver, vamos a escribirlo acá. Supongamos, calle Perón, número 1000. Es el domicilio 1 y vive el odontólogo 1, ¿sí? Y ahora, en la calle Perón, todo igual, también vive el odontólogo 2. Supongamos que estoy utilizando la foránea del lado de domicilio. ¿Qué está pasando? Está pasando que Perón 1000 y 1 se está repitiendo todo el tiempo por culpa de que tenemos al odontólogo 1 y al odontólogo 2 viviendo en el mismo lugar. O sea, lamentablemente no puedo poner acá matrícula. Matrícula forex no lo puedo poner porque pasarían estas cosas. Empezaría a repetir todo mil veces. Así que esto lo descarto, como que no es opción. Y la otra opción es fácil. Me pueden decir, y ya fue. Al odontólogo ponele el ID del domicilio. Pero bueno, ¿acá qué podría pasar? Acá pasa lo parecido. Si tiene varios domicilios, ¿qué pasaría? Pasaría que Pérez vive en el domicilio 1. Y Pérez vive también en el domicilio 2. Y Pérez vive en el domicilio 11. O sea, si yo pongo el ID del domicilio, me va a aparecer un montón de información duplicada. Todo, el QUIL, la fecha de ingreso, la matrícula, el nombre, el apellido. Todo eso va a aparecer repetido por culpa de que vive en varios domicilios. Así que tampoco se puede poner como foránea el ID del domicilio. Cuando la relación es de muchos a muchos, lo que habíamos dicho de poner del lado del mucho, ya no aplica. En persona tampoco. En persona va a pasar exactamente lo mismo. En persona, si lo hago en persona, si yo pongo acá el domicilio, va a haber un montón de personas con el mismo domicilio. Y si lo pongo en domicilio, va a haber un montón de DNIs de personas con el mismo domicilio. Así que efectivamente esto no lo cumple. Así que esto no hay que hacerlo. Voy a agregar acá una columnita más. Esto que dije de ponerlo del lado del muchos, no aplica cuando la relación es de muchos a muchos. Cuando la relación es de muchos a muchos, lo que se hace, como bien adelantó alguien por ahí, se genera lo que se llama una tabla intermedia. Una entidad que nos permite trabajar con este tipo de relaciones muchos a muchos. O sea, se genera una nueva entidad que se la suele llamar tabla intermedia. Que el nombre viene compuesto, por lo general, con las dos tablas que relaciona. Entonces, en este caso, odontólogos, guión bajo, domicilios. Una tabla intermedia. ¿En qué tabla intermedia iría esto? No entiendo por qué daría todo en el mismo lugar. Porque, a ver, ese fue el debate que tuvimos en la primera parte de la clase. O sea, en un mismo domicilio podría vivir el marido y la esposa, que los dos son odontólogos. Tranquilamente. O el domicilio podría no ser un domicilio de una casa, podría ser el domicilio de una oficina. Y ahí trabajan un montón de odontólogos. Entonces, tranquilamente podría pasar que varios odontólogos viven en el mismo lugar. O dejan como domicilio el mismo lugar. Entonces, para solucionar esto de muchos a muchos, se genera una tabla intermedia. ¿En la tabla intermedia qué cosa se pone? Bueno, justamente se la usa como pivot para tener la relación entre la matrícula y los domicilios de cada uno. Entonces, lo que se hace acá es que se genera, se utilizan las dos primarias de la entidad que voy a relacionar. O sea, en este caso, matrícula y domicilio. Y esto se lo usa como foránea. Foránea, foránea. Una doble foránea, tabla intermedia con una foránea entre los dos. Justamente entre las dos entidades que se relacionan muchos a muchos. ¿Sí? Y entre las dos foráneas se puede generar una llave primaria. Porque, a ver, nunca se va a repetir el domicilio y la matrícula. Porque las matrículas son únicas y los domicilios son únicos. Si uno opera con estas dos en simultáneo, el número nunca se va a repetir. Pero lo que se suele hacer también es que se genera el ID de odontólogos. Odontólogos domicilios. Esta que acabo de generar es un entero. Y es la clave primaria. Acá me equivoqué, es foránea. Lo dije, pero como hice copia de pegar, lo dejé como foránea. Ahí está. Foránea. Entonces, en la tabla intermedia se ponen como foránea las primarias de las dos tablas que estoy relacionando. Y como primaria se pone la clave sintética que acabo de generar. ¿Sí? Entonces, de esta forma, es como se modela a nivel de datos una relación muchos a muchos. Aparece una nueva entidad que es la que justamente sirve para este tipo de relaciones. Una nueva entidad que me relaciona los odontólogos con el domicilio. Vamos a ver cómo funciona esta tabla intermedia. Miremos, tenemos, supongamos que tenemos el odontólogo 1 que se llama Pérez, el odontólogo 2 que se llama López, y tenemos dos direcciones. La dirección 1, que es Perón al 1000, y la dirección 2, que se llama, no sé, vamos con, estoy pensando la 1 con la 2, la 2 con, no sé, 9 de julio. Vamos a dejarlo así, con 2 y 2 me alcanza. Es un 9. Tenemos dos direcciones y dos personas. ¿Cómo trabajaría la tabla intermedia? Bueno, la tabla intermedia, miremos lo que hace. Dice, la matrícula de la persona, 1. Después pone el domicilio, el 1, y después encima una clave foránea, la clave primaria. Acá me está diciendo que, lo pasó a formato fecho, esperen. Lo dejo así. Me dice que la matrícula 1, o sea, Pérez, vive en el domicilio 1, Perón. Y esto se llama el registro 1. Y también la matrícula 1 vive en el lugar 2. Y esto se llama el registro 2. Entonces, miremos lo que está pasando acá. Esta tabla intermedia me está diciendo que Pérez también vive en la localidad 2. De esta forma, o Pérez, relaciona las primarias de ambas tablas. ¿Me van siguiendo? Así es como funcionaría esta tabla intermedia. Simplemente genera las relaciones que hay entre las claves primarias. De esta forma no se repetirían todos los datos. El único dato que se repite es la clave primaria. Y eso dijimos que no hay problema. Los únicos datos que se pueden repetir en los registros son justamente las primarias y las foráneas. Porque son las que nos ayudan a movernos entre las tablas. ¿Vamos bien? ¿Se entendió con esto? Esta es la solución de muchos a muchos. Que es lo que nos faltaba analizar. Ya habíamos analizado uno a uno, uno a muchos. Y ahora analizamos el muchos a muchos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, y como bien adelanta alguien por ahí, habría que hacer exactamente lo mismo entre pacientes y domicilio. Un paciente podría vivir en muchos domicilios y en el mismo domicilio vivir... Me perdí. Y en un domicilio podrían vivir varios pacientes. O sea, hay otro muchos a muchos. Efectivamente, sí o sí, se hace una tabla intermedia cuando tenés muchos a muchos. Bueno, y acá, en vez de llamarse odontólogos domicilios, se llamaría pacientes domicilios. ¿Sí? La única diferencia es que efectivamente la matrícula no es, sino que acá lo que es, es el legado. Y en vez de poner ID odontólogos domicilios, se llamaría ID pacientes domicilios. La próxima que nos topemos con esto, vamos a hacer lo que había comentado por ahí Ángel y alguien más, es directamente relacionar a la persona con el domicilio y listo. ¿Sí? Sería la mejor forma de hacer esto. Profe, y con la tabla, la primariquí en la tabla intermedia. O sea, con esto, ¿cómo las relacionás con las tablas correspondientes a cada entidad? No, de hecho, la primariquí no se usa para eso. A ver, si yo necesito hacer algo con esta tabla, ahí sí por ahí uso la clave primaria. ¿Sí? Pero la relación entre estas dos las dan las foráneas. La clave primaria, en este caso, no nos aporta nada a la relación. Sino que únicamente lo que hace es marca de una forma fácilmente distinguible el odontólogo y su domicilio. Nada más. Pero no es que se usa para relacionar las entidades. ¿Sí? Es simplemente como el primer rol que tiene la clave primaria, que es identificar este par de datos. ¿Sí? Este par de datos está identificado bajo esta primariquí. Que como les dije, la primariquí en las tablas intermedias podría no estar. ¿Por qué? Porque como la matrícula es única y el domicilio es único, porque son claves primarias, uniendo estos dos datos, el dato va a ser único. ¿Sí? Si yo acá tengo un dato único y otro dato único, si yo los uno, por ejemplo, si genero una clave que es matrícula domicilio, el dato también va a ser único. Entonces muchas veces se usa como clave primaria una clave compuesta, es decir, una clave generada por las dos claves foráneas. ¿Sí? Se lo expresaría así. Se indicaría que además de ser foráneas son primarias, que estas dos juntas son primarias y al tener más de una clave primaria, quiere decir que es la clave primaria compuesta. El ejemplo que iba a dar es el del código postal, efectivamente. El código postal no es otra cosa más que un montón de foráneas, la foránea con la localidad, la foránea con el domicilio y la foránea con la provincia. Y la clave primaria es, como les dije al principio de la clase, la primera parte está relacionada a la localidad, la manzana, la segunda parte a la localidad y la tercera parte al país. ¿Sí? Eso es una clave primaria compuesta, que viene hecha por las foráneas de la tabla. Sí, de hecho en este caso serían las dos cosas juntas. ¿Sí? Bien. De hecho, igual nosotros lo vamos a modelar así. ¿Sí? Pero puede que en algún lugar vean que no tiene la clave primaria y no la va a tener. ¿Por qué? Porque viene dada por las dos foráneas compuestas. Las dos foráneas van a generar a la primaria. Bueno. De esa forma ya terminamos de ver todos los datos posibles y lo último que queda en los ver, que acá me va a quedar medio feo porque lo estoy haciendo en un Excel, en una hoja de cálculos, es lo siguiente. Es marcar las relaciones. Así que voy a marcar las relaciones. ¿Cómo era esto? ¿Cómo era esto? Bueno, no me acuerdo cómo era esto. Si alguien se acuerda rápidamente cómo saco el grillado del Excel. O sea, con el Excel se acerco, pero no con el Sheet. Acá. Ver. Voy a hacer por acá. Tenme un segundo. Acá. Bueno. Listo. Mucho mejor. Bueno. Entonces ya tenemos todo. Ahora me faltaría marcar las relaciones. ¿Sí? Vamos a tratar de marcar las relaciones. Tenemos. Persona y odontólogo. Marco la relación. La voy a marcar de la siguiente forma. Si no, lo paso a la pizarra y listo. A ver. Ahí está. Marqué la relación. ¿Sí? En los diagramas de entidad-relación, las relaciones se siguen marcando con una línea. Y lo único que se hace... No, lo voy a tener que hacer con... Perdón, la desprolijidad. Lo paso a la pizarra porque necesito hacer algo que no lo voy a poder hacer con esto. Vuelvo a la pizarra. O sea, casi terminamos. Igual. O sea, lo más importante acabamos de hacer, ¿no? Ahora pasemos a... ¿Qué hago con...? Vamos a hacer. No quieren. Dame un segundo. Ya lo paso a la pizarra. No sé cómo, pero le voy a pasar a la pizarra. Ahí está. La que nunca falla es la captura de pantalla. La fiel captura de pantalla. Nunca nos abandona la captura de pantalla. Ahí está. Listo. Bueno. Nos faltan las relaciones. ¿Sí? Bueno, es bastante sencilla las relaciones. Solamente que en los DER hay una notación bastante más clara. Es la siguiente. A ver. Tenemos persona y odontólogo. Habíamos dicho que es un uno a uno clarísimo. Se marca así. Una línea. Tranquila. El uno se lo marca como un doble palito. Esto quiere decir que la persona es un odontólogo y el odontólogo es una única persona. Esto quiere decir que la relación es de uno a muchos. ¿Sí? Y lo mismo con persona y paciente. El paciente, si existe, es una persona. Y la persona es un único paciente. O sea, el uno se marca con el doble palito. Vamos con... Voy a usar colores para cada relación. Por ejemplo, el paciente... Bueno, ese color... A ver. Paciente y turnos. Habíamos dicho que el turno pertenece a un paciente. El turno pertenece a un único paciente. Y el paciente puede tener muchos turnos. El muchos turnos quiere decir... Así. Me quedó feo, pero es como un trípode. Es así. Estos son los tres palitos, quiere decir muchos. La notación que me parece bastante clara. Dos palitos es uno. Muchos palitos es muchos. Después, odontólogo. El turno pertenece a un único odontólogo. Y el odontólogo puede tener asignados muchos. Así que tenemos el uno a muchos. Cambio el color otra vez. ¿Me siguen? O sea, es un cambio de notación nada más. Pero esta notación en los diagramas DERP... Esta sí está bastante estandarizada. O sea, esta notación la van a ver en todos lados. En lo que hicimos con diagramas conceptuales... Verdaderamente lo iban a ver distinto en muchos lugares. Porque eso está como más libre. Esto ya no es tan libre. Esto es así y punto. Bueno, vamos con obra social y paciente. ¿De qué tipo es? Ahora social y paciente. Es de uno a uno otra vez. Sí, cero a uno y uno... Se marca exactamente igual cuando es uno a uno. Pero cuando la entidad es débil, lo que se hace es lo siguiente. Esto lo quise hacer y no me salió. Ahora vamos a ver si se me sale. Se lo marca punteado. Ahí está, punteado. Punteado quiere decir que esa relación podría no existir. Esa es la forma de modelar el... Quizás no existe. Bueno. Y ahora miremos qué pasa con las muchos a muchos. No sería... Esto lo habíamos debatido también al principio. Que si no tuviera turnos, no sería paciente. Lo que sí podría pasar es que el odontólogo no tenga turnos, porque no va a dejar de ser el odontólogo. O quizás sí. Pero bueno, sí. La de paciente es como que sí tiene que existir. El odontólogo es más debatible. Bueno, pasemos a odontólogo y domicilio. A ver cómo se marca eso. Teníamos un muchos a muchos entre odontólogo y domicilio. Veamos cómo se marca ahora. ¿Qué creen que voy a hacer? O sea, muchos a muchos sería algo así. Muchos a muchos. Pero vimos que eso no se podía modelar en cuanto a datos. Necesitamos una tabla intermedia. Entonces, ¿qué se hace? Odontólogo a odontólogo. Ok, sí. Efectivamente, lo que hay que hacer es pasar por la tabla intermedia. Pero ¿qué tipo de relación marcamos? Efectivamente. Transformo la muchos a muchos en dos relaciones de uno a muchos. Esta primera es de uno a muchos. Por eso tiene la foránea de la matrícula. O sea, del lado del muchos tiene la foránea. Y del lado del muchos tiene la foránea. Entonces, la relación de muchos a muchos se transforma en dos relaciones de uno a muchos. Eso dicho en castellano, lo que hay que recordar es eso. Muchos a muchos se relacionan, se termina transformando en dos relaciones de uno a muchos. Ahí en el chat alguien dijo, ¿Persona y odontólogo y persona y paciente no debería ser punteado? Bueno, la respuesta es fácil. Si le pusimos un cero, quiere decir que sí. Y efectivamente, seguramente le pusimos un cero. Porque podría no existir esa relación. Si pusimos cero, es porque tiene que ser punteada. Veámoslo. Efectivamente le hemos puesto cero. Entonces, lo que decís está correcto. Como podría no existir, la pasamos a punteada. 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 Listo. Efectivamente, buena observación. Bueno. Entonces, muchos a muchos se transforma en dos uno a muchos. Dicho esto, pasemos a odontólogo. No, paciente con domicilio, mismo truquito. Paciente con la tabla intermedia. Una tabla intermedia con domicilios. Y el muchos queda del lado de la tabla intermedia. Ahí está. Ahí quedó. ¿Me siguen? Eso es como que lo más nuevo e importante que vimos hoy es esto. Y luego, me quedan las de localidades. Vamos a hacerlo. Este es fácil hongo. Teníamos domicilio y localidades. En una localidad podría haber varios domicilios. ¿Vale? Está perfecto. Y la provincia tiene varias localidades. La localidad pertenece a un único domicilio. Así que, bueno. Esto, con esta lectura, implícitamente ya vemos también las cardinalidades. ¿No? Punteado o no punteado. Dos palitos. Tres palitos. Así que, bueno. Esto se llama, o es nuestro primer pantallazo de lo que es un DER, diagrama de entidad-relación. Este es un diagrama mucho más estandarizado y un diagrama mucho más cercano a la capa de base de datos. A la capa física. A la capa de los datos en cuestión. De hecho, por eso ya estamos hablando de tipos de datos también. Porque lo vamos a ir guardando. Así que, bueno. Esto es lo que hemos aprendido hoy. O tratado de aprender o de a poquito ir construyendo. La próxima clase seguramente hagamos más o menos lo mismo. Conceptual. Pasarlo al DER. Y una vez que tenemos el DER, pasarlo ya a una base de datos. O sea, la clase que viene, seguramente demos el paso que sigue. Ir moldeando la base de datos. Pero con esto que tenemos, ya tenemos un gran paso. Hemos dado. Y ya tenemos un poco el vínculo entre los datos. Desde su estructura interna. Ya no tanto a nivel conceptual. Sí, se puede poner la cardinalidad. No habría problema que me pongan entre paréntesis. 0, 1. De hecho, van a ver que en algunos apuntes lo ponen y en otros no. Pero en este caso, ponerlo es totalmente reiterativo. Porque esta anotación ya es totalmente clara. Si está apunteado es 0. Si no está apunteado es 1. Si tiene doble palito es 1. Si tiene tres palitos es muchos. O sea, no hay mucho más debate. Igual si lo aclaran no está mal. De hecho, la bibliografía se lo suele aclarar. Pero así como está, ya dice todo lo que tiene que decir. Bien. Así que no haría falta hacerlo. Bueno, dicho esto, como siempre van a tener la grabación de la clase de hoy separada en dos bloques. El primer bloque y el segundo bloque. El PowerPoint de hoy, que no dice mucho. El PowerPoint de hoy tiene lo que empezamos a trabajar. El resultado final que lo voy a pegar ahora. Y les dejo un enunciado para que vayan haciendo ustedes. En este enunciado la idea es que primero pasen al conceptual y después ya vayan pasando al D. Háganlo tranquilos, háganlo en una hoja porque sobre este seguramente trabajemos la clase que viene. Así que tenganlo leído y trabajado como para debatirlo mejor. Y obviamente van a tener que entregar la tarea 4 y la 4.2. Donde la tarea básicamente es hacer el diagrama conceptual y el DER de los enunciados que dice ahí en la 4 y en la 4.2. Y bueno, acá dice que lean este enunciado y que lo hagan lo mejor posible. O sea, tarea conceptual y DER de los enunciados de la actividad 4 y 4.2 en formato de imagen. En el formato que quieran, pero de imagen con un único archivo. La clase que viene ya nos vamos a poner a hacer esto mismo, pero con el software propio de las bases de datos. De nuestra base de datos de MySQL. Para que esta estructura ya la podamos pasar a la estructura interna. ¿Bien? Así que bueno. Creo que he dicho todo. No me olvide de nada. Creo yo. Y bueno, esto es lo que hemos visto en esta clase. Primeros pasos para pasar del conceptual al diagrama de entidad-relación.